Bueno amigos, pues Cristiano Ronaldo, Messi, PSG, Al Riyad, no creo que sea el último partido de Cristiano y Messi en un terreno de juego, pero la verdad debo decir que esto fue un poco más triste de lo que pensaba, también fue algo nostálgico, en el fondo es como si pensaras que es como ese partido de los amigos de Ronaldo contra los amigos de Zidane, pero diferente, porque cuando ves a Cristiano anotando los goles que anota, haciendo el caño que hace, la celebración en el gol, dices, es que tú todavía no estás para esto, o sea, no era el momento para verte en un partido así, lo siento amigos, pero me cuesta disfrutar de esto, me cuesta también mentirles y decirles que, uy sí, Cristiano Ronaldo le metió dos goles, dos a uno, Cristiano por encima de Messi, o sea, Messi ni siquiera cobró los penales, o sea, es un partido totalmente intrascendente, y ver a Cristiano celebrar goles totalmente intrascendentes es como cuando veníamos a burlarnos de los goles de Pelé que le agregaban, que eran en partidos amistosos, o cuando criticábamos que Messi le metía cinco goles a Stony en un amistoso, al menos no fue un partido tan decepcionante, pero evidentemente sí que notas que igual Cristiano, sin ritmo de juego nuevamente, no está para jugar en esta liga árabe, no estaba para esto, y lo que le han hecho, pues ha sido algo muy fuerte, cuando yo lo veo con Sergio Ramos, con Keylor Navas, con el mismo Messi, esperaba que tal vez esto lo hiciera cambiar de opinión, pero la verdad no lo siento, o sea, no siento que solo lo veamos aquí seis meses, siento que esto ya, pues es lo que es, o sea, un partido de despedida, que al menos Cristiano se lo ha tomado bien, pero es eso, es como ver un Cristiano conformista, algo que nunca pensé ver en la vida, y para Cristiano nunca han existido los amistosos, tú lo veías en la Juventus, hasta en el United, sobre todo en el Madrid, en un amistoso, y te daba todo, esa no es la diferencia, la diferencia es que si tú hoy ves a Cristiano quitar la pelota a Messi, o meter más goles que Messi, o lo que sea que haga, te das cuenta que este puede ser Cristiano intentando dar su 100%, y que este partido para un Neymar, para un Mbappé, para un Messi, para un Sergio Ramos, es un amistoso, es un partido sin importancia, y ahora esto es lo más grande que puede disputar Cristiano, un amistoso, entonces yo entiendo perfectamente que muchas personas quieran seguir disfrutando del fútbol de Cristiano, ¿por qué? Pues aún lo tiene, a mí especialmente me pone un poco triste ver esto, o sea, me parece un desperdicio, o sea, me pone triste ver cuando las personas, no solamente Cristiano, tienen un talento y lo desperdician por así decirlo, Y ya les digo, esto lo van a volver a hacer el próximo año seguramente, Messi va a estar dos años más en el PSG, seguramente el próximo año, a lo mejor sea más interesante este partido, cuando el enlacer, por ejemplo, pueda fichar, si supuestamente ficha Busquets, si que Lonavas llega, si Sergio Ramos de verdad va para allá, que yo espero que no, o sea, espero que Modric tampoco vaya, y en el fondo quisiera que Cristiano se arrepintiera y pudiese salir en seis meses, la verdad no lo veo, y no se lo puedo exigir realmente, puedo comprender que esté ahí, No le puedo recriminar absolutamente nada, estoy completamente agradecido por todo lo que nos dio, pero es duro de asimilar esto, vamos a ver si de verdad Messi deja que Neymar falle un penal, sin importarle, o que un equipo con 10 jugadores te gane en una Champions, antes lo más importante para ver a Cristiano era verlo en Champions, y ahora es esto, y como les digo, seguramente el próximo año veamos otro duelo como estos, porque es dinero, y pues nada amigos, comenten ustedes acá abajo sus sensaciones, qué piensan de esto, si ustedes seguirán al bicho en Arabia, si ustedes lo verán jugar contra el Al-Shabaab, pero de verdad esto hace más daño de lo que pensé, esto parece un partido de súper despedida realmente, pero bueno, ustedes comenten, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!